Bueno, a mí me parece que es un gesto que le honra. Quiero recordar que estar imputado no es ni ser acusado, ni mucho menos estar condenado. Por lo tanto, creo que es un gesto que le honra al haberle imputado y al haber dimitido. A ver, otra pregunta. No vamos a hacer dos. ¿Qué le parece lo que ha pasado con el hospital de Madrid que ha firmado botella y luego el presidente de la comunidad? Vamos a ver, oiga. Al pasar no ha pasado nada en ese sentido. O sea que, otra pregunta. ¿Qué? Saltarse la ley pretendidamente por atender a la democracia es lo menos democrático que puede haber. Y en ese sentido lo que no es democrático es totalitario. Decir que porque hagamos un referéndum ya somos muy democráticos no es verdad. Hay que hacer los referéndum dentro de la ley. Fuera de la ley, Cataluña se convertiría en una república bananera. Ya lo he dicho en el mítin, y hay muchos que tienen mucha prisa por coronar a Jordi Pujol antes de que se retire. Pues me imagino yo que el presidente de esta república bananera, pero no. La ley hay que cumplirla. La tienen que cumplir todos los ciudadanos y la tenemos que cumplir las autoridades con mayor razón. El señor Mas también. Bueno, aquí hay una investigación judicial fruto de la cual ya se ha imputado al organizador de la fiesta y también ha dimitido por ello uno de los concejales del Ayuntamiento de Madrid. Y a mí lo que me parece es que han sucedido hechos gravísimos. Ha sido un drama espantoso para esas cuatro familias, para otra quinta cuya hija está mal. Y hay que ver si las leyes no se han cumplido. Quien sea responsable del incumplimiento de las leyes tendrá evidentemente que vérselas con la justicia. Y si las leyes se han cumplido, es que las leyes están mal. Porque evidentemente aquí ha habido un drama con resultado de muerte de unas chicas verdaderamente, bueno, pues en unas condiciones terroríficas. ¿Pero cree usted por el fin que se había sido presidente de la comunidad que los equipamientos de la Comunidad de Madrid cumplían con todas las normas de seguridad que se existen ahora? Bueno, yo lo que digo es que las leyes están para cumplirse. Todas las leyes deben cumplirse. Y quien no la cumpla tiene que enfrentarse con la justicia por incumplirlas. Si hay una mayoría de catalanes que quieren la independencia, ¿cómo lo podemos gestionar? Como dicen las encuestas, hay muchas lenguas que lo dicen, ¿cómo lo gestionamos? Vamos a ver. Mire, pero si es que esto no es nada nuevo. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Quebec. En Quebec la Federación dijo con toda claridad qué pregunta tenían que hacer y cuál es el porcentaje que tenía que resultar. Y esto, para poder hacerlo en España, hay que cambiar la Constitución porque la Constitución no permite la secesión. ¿Y usted está a favor de cambiarla? La Constitución, yo no estoy a favor de cambiar la Constitución para nada. Pero los que estén a favor, que utilicen los cauces legales. Ya lo intentó Ibarreche. ¿Cómo se consigue la independencia por la vida legal? A mí no me lo pregunte. Oiga, esto, los que quieran la independencia, que se lo pregunten a los juristas de cabecera. Lo que tienen que hacer es buscarlo por la forma formal. A ver, yo no doy ya ruedas de prensa, o sea que ya he contestado bastantes preguntas.